Adivina quién se muere por ti Te daré una pista, se parece a mí Adivina quién se atreve a soñarte Y está tan re loco, que quiere conquistarte Tal vez lo conozcas y te cuento un poco Es muy buena onda y le gustan tus ojos Es un caballero Adivina quién se muere por ti Te daré una pista, se parece a mí Adivina quién se atreve a soñarte Y está tan re loco, que quiere conquistarte Tal vez lo conozcas y te cuento un poco Es muy buena onda y le gustan tus ojos Es un caballero